bienvenidos de nuevo a una revisión hoy vamos a ver en profundidad el prs 516 los tisos automáticos y de gamas superiores suelen venir en estas cajas que son muy completas ya que nos incluyen manuales un catálogo con los modelos actuales y también el libro de la novela de tisot realizado con motivo del 150 aniversario de la marca en el año 2003 ahora veo que muchos modelos nuevos incluidos mecánicos están prescindiendo de esta caja e incluyendo una mucho más pequeña y simple para abaratar costes los pr 516 se lanzaron originalmente en 1956 pero debido a su poca aceptación en los años 60 tisot encarga a su diseñador hacer un reloj asociado a las competiciones del motor este diseñador según el mismo cuenta se fue inspirando en diferentes ocasiones las visitas que hacía a sus proveedores en una de ellas vio una hoja de metal calada la cual le dio la idea de hacer un brazalete con agujeros en otra ocasión al ver un volante de competición de aquellos años vio la coherencia del reloj con este para el cartel publicitario la cual fue un gran éxito e impulsó multiplicado por 10 las ventas de los pr 516 ahora los descendientes de aquellos pr 516 siguen vigentes con los prs 516 los cuales también toman inspiración del mundo del motor en muchos de sus modelos las siglas prs significan preciso robusto y deportivo el dial de este reloj es en un color blanco en el centro del dial tenemos un bajo relieve o una especie de sub dial el cual está decorado con unas franjas que imitan las cotes de geneve con las que se decoraban antiguamente los movimientos manuales sobre estas tenemos impresas las serigrafías de tiso prs 516 y power mati 80 después vemos la ventana con un marco metálico para la fecha y el día el día de la semana está solamente en inglés o en inglés seguido del número de día de la semana las manecillas son tipo palas niqueladas de una calidad media la segundera es roja con la clásica forma dt alrededor de este dial principal tenemos un anillo que aparte de servir como embellecedor lleva incorporados los índices unos índices aplicados rectangulares metálicos y con lumen la particularidad de estos índices es que se quedan sobresaliendo de este anillo dando la sensación de estar flotando sobre el dial así pues tenemos que las manecillas siempre se desplazan por debajo de los índices el bisel es fijo con una escala de minutos en bajo relieve es negro en material cerámico y está cepillado circularmente en la parte superior está separado de la caja por una especie de junta roja con un pulido en el lateral hace unos bonitos juegos con la luz y le aporta un extra de calidad al reloj haciendo que se vea mucho más lujoso los acabados del bisel son para mí perfectos no tengo ninguna queja en este aspecto la caja tiene una forma suave estilo oyster pero con personalidad propia con unas asas muy particulares y chatas que caen hacia abajo esto hace que se vea más pequeño en muñeca a pesar de sus 50 milímetros de largo la caja está enteramente cepillada luego tiene unos biselados en las aristas superiores y en la parte interior de las asas que están ambas pulidas los cepillados y pulidos se ven de muy buena calidad tiene unas aristas bien definidas suaves y de gran nitidez y la construcción de este reloj no defrauda tiene como vemos una corona generosa enteramente púlida y firmada con la T de T-Shot en relieve la corona también goza de muy buenos mecanizados y el agarre y la manipulación son ideales el brazalete de este PRS es enteramente macizo todos sus eslabones son sólidos al igual que el broche los eslabones finales encajan a la perfección en las asas y no cabe ni una hoja de papel entre estos es cepillado enteramente excepto los extremos del eslabón central que están rebajados y pulidos los cepillados y pulidos en este brazalete son de una enorme calidad es un brazalete robusto y grueso de una perfecta mecanización lleva pasadores simples pero como vemos apenas tiene holguras el broche o cierre es de tipo mariposa totalmente sólido se siente de un accionamiento muy suave mediante estos dos pulsadores al cerrarlo como vemos coinciden a la perfección los grabados tiso 1853 la tapa trasera de este reloj es de exhibición con un cristal mineral está cepillada circularmente a su alrededor y después hace una transición a un relieve pulido que simulará el aro de un volante dentro del cristal llama la atención además del power mate 80 esos icónicos radios de un volante de carreras de los años 60 y que hizo famoso a este modelo de tiso son de acero en un acabado mate y en el centro como vemos de este volante está grabado prs 516 el pulido alrededor al que hacía referencia anteriormente simula el aro del volante es una etapa muy bien lograda y elaborada si hay un pero en este reloj y algo que no encaja con su grande acabado es el lumen es en un color azul como nos tiene acostumbrada a tiso pero de una duración muy pobre como vemos aún es mucho peor en sus índices apenas dura unos segundos está equipado con el power mate 80 un calibre ajustado mediante láser en fábrica que late a 21.600 alternancias y da una reserva de marcha a plena carga de unas 77 horas reales es un calibre que suele destacar por su exactitud como vemos en dial arriba adelanta unos 6 segundos la amplitud del volante es muy buena en ambas posiciones en posición corona abajo tenemos una ganancia de un segundo por día que son cifra en la verdad buenas lo negativo de este reloj es sin duda la luminosidad que es de muy baja duración y lo positivo es su gran belleza y muy buenos mecanizados tanto en la caja como en el brazalete en general se siente un reloj de calidad y no decepciona el tiso prs 516 es el reloj más icónico y emblemático de la marca se presentó hace más de medio siglo y sigue siendo un referente en la marca si bien es cierto que el precio es algo elevado en este caso está totalmente justificado diría que es probablemente el mejor suizo automático de entrada pero si no es algo elevado en el caso de la marca se presenta alineados de los rótex 2 3 4 4 4 1 8 8 9 10 9